El portavoz principal del grupo insurgente, Sabiullah Muhairi, informó que sus combatientes han tomado algunos puestos de seguridad después de vencer a las tropas o de su rendición, junto a imágenes de supuestos soldados capturados, ataques o la presencia de sus combatientes en estos puestos. Junto a la destrucción por los ataques y los bombardeos, el incremento de la violencia por parte de los talibanes ha provocado además el éxodo de familias que huyen hacia países vecinos o hacia las ciudades atganas que son todavía relativamente seguras. El primer viceministro atgano, Arul Azalet, hizo un llamado a los organismos humanitarios para atender a las familias que abandonan sus casas cada día y llegan a Kabul a vivir en las calles, dejando escenas dolorosas en la capital nacional. Hasta el momento hemos recibido solicitudes de 17.000 familias desplazadas en Kabul, provenientes de las provincias del norte y noroeste del país, debido a los enfrentamientos y los continuos combates, dijo Rezad Barer, portavoz del Ministerio de Refugiados y Repatriación. Estas son hasta ahora las cifras iniciales y el número que pueden aumentar drásticamente en los próximos días, ya que una avalancha de familias está llegando desde el norte a Afganistán, a la capital, para salvaguardar sus vidas de los enfrentamientos y bombardeos. La agencia de la ONU para los Refugiados está extremadamente preocupada por la rápida escalada del conflicto en Afganistán, en la última semana que ha provocado miles de refugiados internos o que huyen hacia el vecino Irán, expresó en un comunicado. Muchos más civiles afganos pueden verse atrapados y no pueden escapar de esta situación sumamente volátil. Se estima que desde principios de año, a cerca de 400.000 afganos han sido desplazados dentro del país, unos 244.000 solo desde mayo, aseguró.